Bueno, muchas gracias, primero que todo, y sí, fue un partido duro, no nos salieron los goles, la tanda de penales de verdad estuvo demasiado fuerte, pero bueno, nos pasamos a semifinales y buscando el bicampeón este año. En el tiempo reglamentario, por ahí cuando su equipo bajaba los brazos, yo veía que usted le decía a su equipo, los animaba, le decía vamos, nosotros podemos, yo creo que ese factor también es muy importante, el incentivar a la gente de su equipo. Bueno, más que todo, el apoyo a las muchachas siempre ha sido parte de mi fuerte, porque sé que si ellas decaen, yo soy la que tengo que dar la cara, más que todo no por el título de capitán, sino porque soy una jugadora más. Y bueno, creo que eso nos ha llevado también a subir los ánimos, la unión de equipo también en la tanda de penales, apoyando a la arquera que estuvo increíble, igual todas las jugadoras que patearon y pasamos. Usted topó el tema, justamente escuchábamos nosotros mientras hacíamos la grabación de que usted le decía a la arquera, cuando la vimos un poco bajoneada porque por ahí le hicieron los goles, pero usted le decía, tú puedes, esta final es tuya, yo escuché que usted le dijo. ¿En algún momento usted como jugadora pensó que se le iba en esta semifinal? La verdad sí, al principio de los penales, como todo jugador, todo nervio, uno nunca piensa que las cosas le van a salir, como también, o sea, uno en tanda de penales uno no sabe qué va a pasar. Y a los últimos ya pensaba que se me iba a la semifinal, pero nada, yo confío en mi equipo y ahí estamos. ¿Se viene un rival fuerte también en Tupafix? Sí, la verdad, incluso hay chicas de mi mismo equipo que jugaron conmigo el año pasado, entonces vamos a ver qué tal nos va. A prepararse entonces, mi querida Emily, felicitaciones, saludos a la gente de Salseros, a la gente de Gambetta y a la gente también de las chicas del patrón. Ya, muchas gracias, un saludo a la gente de Salseros, a Gambetica y a las chicas del patrón, a Don Borja y a su esposa.